En el barrio Santa Clara, uniformados lograron la captura en flagrancia de un ciudadano de 49 años de edad, a quien al momento de realizarle el registro a través del CIMIT, se verifica que su licencia de conducción figura como cancelada. En días anteriores, en meses anteriores, le había sido revocado su licencia de conducción, y pues de pronto por la misma necesidad del ciudadano, incurrió en el delito inmediatamente de la falsedad en este documento. Pero inmediatamente invitamos a los ciudadanos para que por favor eviten esa situación, porque lo que hacen es agravar su situación, teniendo en cuenta que automáticamente caen a disposición de autoridad competente, y le van a quedar esos registros directamente plasmados en su hoja de vida, que es el que maneja la policía en la expoja. Entonces invitamos a los ciudadanos a que por favor eviten esta situación, porque pues automáticamente lo que van a hacer es empeorar la situación jurídica para ellos. Esta había sido suspendida durante resolución del 14 de octubre del año 2014. La persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso de judicialización.